Ay, 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 la canción que sigue Yo les voy a contar una historia Resume que estamos en este show En Miami, en esta canción que sigue Empezó a llorar, es muy literal Como del universo Y se sentí increíble A mí me encanta cuando la mujer, la mujer, se coquetó a usted mismo Usted se mira en el espejo, se baila Y dice que mamá les ve en la obra Mamá les ve en la cita Mamá les ve en motivado para salir a comerme el mundo entero Usted lo tiene que hacer con usted Y hay canciones, no sé por qué, que le hacen sentir a uno eso Y yo creo que esta es una de esas canciones que uno siente Que se baila rico Y vamos a ver si a ustedes les gusta tanto como piensen Mamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!